El artista visual cienfueguero Elías Acosta regresa a los espacios expositivos luego de permanecer casi cuatro años alejado de salones y galerías, aunque no de la creación. Esta exposición era algo que deseaba hacer desde hace mucho tiempo. Tuve la suerte que Cáceres me lo propuso hace un año y entonces ya organicé el trabajo más dirigido a esta intención. La muestra Desnudo de Sexo descubre una etapa en la línea evolutiva de este creador en la que explora y hasta presiona los límites entre lo figurativo y lo abstracto. Esta exposición viene a ser la concreción de esa idea, de esa necesidad que desde hace mucho tiempo siento de ir a ese límite, a esa frontera, a esa colindancia entre estas dos maneras de concebir el arte. La Galería Santa Isabel de Cienfuegos acoge esta nueva propuesta visual con la que el autor saluda el aniversario 31 de la creación del Consejo Provincial de las Artes Plásticas. Para Elías Acosta, la institución ha impulsado el desarrollo aquí de esta manifestación artística. Era tan importante crearlo y después de 31 años todavía sigue teniendo toda la importancia. La búsqueda de mayor presencia en comunidades y asentamientos como concreción de la política cultural del gobierno en la isla también se encuentra entre las prioridades del Consejo. Debemos tratar de mejorarlo, de perfeccionarlo, de avanzar hacia sectores más desfavorecidos donde la cultura a veces no llega, sobre todo en las artes visuales. Bueno, hay un proyecto por ahí que tenemos que se llama El Cordel que consiste en salir a un barrio con una pita y palitos desde él y colgar la obra gráfica de nuestros creadores en los mismos barrios, directo con el pueblo. Esa es la galería. Por el momento, Desnudos de Sexo constituye la más reciente invitación en la ciudad de Elías Acosta y del Consejo Provincial de las Artes Plásticas. Ángel Bermúdez, Notisur. ¡Gracias!